Carrito de pasajeros Viaje con garantía y alegría Con transporte a Santilla Vamos con Ciencias Mañana por la mañana me voy de Limancay Tomo la empresa a mí, a rumbo hasta mi pueblo Tomo la ruta al Chimbó, de Tauca y de Cabana Huatobal, Huacas, Chuqui, Payacas, Conchumbo Yuramarca, Corombo, Siuazuella, Bamba Paragama, Ponga, Bamba, Hasta Huacra, Chuco Carrito de pasajeros, empresaria Viajemos con garantía y mucha alegría Llévanos apuradito a mi tierra Aquí llega la alegría con provincias y igual Y estamos de retorno siempre esa ría Pasamos a Bendehuay, Targuita, Tamayo Llegamos a Florte, Chico, Mantras, Cacatampo Entramos a Patevilca de vuelta a Lima Vamos, Lucio Piero Moreno Con prensa y gallina Por los pueblos de la región Chalí ¡Suscríbete al canal!